bienvenidos a una nueva edición de medicina y salud pública yo soy Giseta Arellano desde ya le doy la más cordial bienvenida además de eso le hago la invitación formal como de costumbre en cada una de las producciones que realizamos desde medicina y salud pública a que nos siga síganos en instagram como arroba revista msp también nos puede seguir en facebook como revista de medicina y salud pública recuerda visitar medicina y salud pública puntocom en esta oportunidad del tema de que nos reúne es fibrilación atrial e impacto cuál es el impacto además que tiene a la salud o en la salud cardíaca para conversar sobre este tema le damos la más cordial bienvenida a la doctora karen rodríguez ella es cardióloga forma parte de la sociedad puertorriqueña de cardiología y del capítulo de puerto rico del colegio americano de cardiología bienvenida doctora un placer para mí estar aquí con ustedes nuevamente doctora cuando se hace referencia a fibrilación atrial que nos estamos refiriendo yo siempre le digo de manera coloquial a mis pacientes el corazón se compone de paredes de ventanas de tuberías y un sistema eléctrico y cuando hablamos de fibrilación auricular básicamente estamos hablando de un problema en el sistema eléctrico no quiere decir que el paciente ha tenido un infarto no es un problema en el sistema eléctrico donde el ritmo del corazón en vez de tener un latido regular comienza a tener un latido que es irregular según comprende verdad los especialistas como debe ser el latido regular del corazón y cómo se ve verdad afectado cuando hay fibrilación auricular cuando el paciente tiene fibrilación auricular él puede expresar que siente en ocasiones te dicen tengo un susto en el pecho siento como el corazón acelerado específicamente esta mañana veía un paciente que me decía que había notado que durante el pasado mes se iba a caminar y que cuando caminaba su pulso subía de una manera verdad desmedida y sentía esta fatiga al esfuerzo al ejercicio y su pulso de normalmente subir caminando 120 130 estaba subiendo verdad 180 190 hoy en día muchas personas que salen a caminar tienen la bendición de poder tener estos devices como verdad como relojes o teléfonos que permiten medir verdad el pulso son ocasiones el paciente viene y te dice doctora yo tengo este aparato verdad y está diciendo que el curso me está saliendo en 120 130 y el latido es irregular en ocasiones el mismo aparato le dice que tiene fibrilación auricular hoy en día con la tecnología que tenemos y con escuchar el paciente verdad como son síntomas podemos llegar a un diagnóstico y claro siempre necesitamos lo que se conoce como un electrocardiograma es un estudio de imagen donde se le colocan al paciente unos cables en el pecho que nos permiten medir la actividad eléctrica del corazón y con ese sencillo en la estudio podemos hacer el diagnóstico de fibrilación auricular cuáles son los factores de riesgo porque una persona puede presentar fibrilación auricular pacientes verdad con diferentes condiciones médicas pueden desarrollar a través de su vida verdad fibrilación auricular una de las cosas no es una es una línea que vemos comúnmente en pacientes mayores de edad después de los 65 años es común verlo y con cada década aumenta la probabilidad de que tener fibrilación auricular pacientes que tienen enfermedad de la tubería pero para como yo digo pacientes con enfermedad obstructiva del corazón pacientes que tienen historial previo de infarto que tienen mallitas puestas pacientes que tienen enfermedad de las válvulas del corazón estenosis verdad órtica o estenosis mitral insuficiencia de la válvula mitral pueden desarrollar este tipo de arritmia pacientes obesos porque tienen amnea de sueño en ocasiones hemos tenido pacientes con amnea de sueño obesos jóvenes que son están sin tratar verdad y esta puede ser una de sus primeras presentaciones y dentro de los manejos está no solamente tratar la arritmia pero tratar de bajar de peso y corregir su amnea no sino por eso si no corregimos su amnea no vamos a lograr que ese paciente verdad pueda mejorar en sus síntomas otras condiciones son problemas de tiroides puede ser tanto hipertiroidismo como no puede ser hipotiroidismo pacientes que llevan años con descontrol de diabetes verdad puede ser tipo 1 si son verdad jóvenes o tipo 2 en pacientes más adultos este alta presión por muchos años en pacientes que tienen esta historia de presiones altas descontroladas que no usan tratamiento médico verdad en ocasiones esperan hasta tener un infarto o un primer evento cardiovascular verdad para empezar medicamentos yo siempre digo hay que empezar temprano para verla evitar estos daños al corazón porque muchas veces cuando ya tenemos un cambio estructural y en ese corazón es bien difícil que esa esa arritmia la regrese a la normalidad doctora como afecta en la vida del paciente en la vida de la persona el hecho de que pueda sufrir de fibrilación auricular de arritmia pues mira verdad y depende qué condiciones médicas tenga el paciente si son pacientes de las jóvenes menores 65 años en estos pacientes pues afecta la calidad de vida en cuanto a decir cómo puedo salir a trabajar salgo a trabajar y camino y me fatigo no es que en ocasiones pues tenemos que empezar los múltiples terapias médicas para poder manejar tener un gran buen manejo de la frecuencia cardíaca y tomar en ocasiones medicamentos que los pueden predisponer a sangrados en esa población joven en ocasiones el cardiólogo lo refiere a un electrofisiólogo que en ocasiones podría estar ofreciendo las terapias como hablación básicamente es un verdad un procedimiento donde se entra el corazón y se busca donde se origina ese ese problema eléctrico y se trata verdad de curar dos terceras partes de los pacientes verdad con un primer procedimiento se se ocurran en algunas ocasiones hay pacientes que tienen que llevar esa sala una segunda y tercera vez de no funcionar esto pues entonces estaríamos hablando de la de terapia médica de manera prolongada en los pacientes ya más añosos la fibrilación auricular pues puede causar que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca que es el paciente pues que desarrolla esta fatiga al esfuerzo pueden verla desarrollar infusiones en la en pulmón que ya lo que conocen algunos pacientes dicen se le llegaron los pulmones de agua no toda toda esta conglomerado de síntomas que provoca muchas veces estos pacientes pues termina en verdad en hospitalizaciones recurrentes así que el manejo es bien importante existe una variedad verdad de cosas que van a ser con estos pacientes corregir la primero las causas y número dos entonces terapia médica tanto para controlar la frecuencia cardíaca que sucede muchas veces estos pacientes se presentan a nosotros luego de estar un tiempo con este tipo de arritmia y no han tenido la evaluación médica verdad temprano y en ocasiones cuando llevan tiempo con este tipo de arritmia pueden desarrollar lo que se conocen como coágulos verdad dentro del corazón y estos coágulos se pueden desprender verdad y pueden ir a dar a la cabeza causando un infarto en el cerebro o pueden ir a dar alguna de las extremidades causando una oclusión en las arterias en las piernas podría provocar pérdida de una extremidad si ese coágulos va a dar el sistema de gasto intestinal podríamos tener un infarto verdad en sistema de gasto intestinal y tener una complicación verdad abdominal así que cuando se detecta tiempo y se trata podemos ayudar mucho cuando no pues el paciente podría terminar verdad este encamado después verdad de un infarto en cerebro otras complicaciones el paciente puede tener una cura definitiva o por el contrario un paciente que ha sufrido de fibrilación auricular a pesar de haber sido tratado y quizás disminuir los efectos que pueda relacionarse a esto con el paso de los años puede que repita y tenga que desistir al doctor bien sea porque regresó la arritmia si la la arritmia verla si eso mismo la arritmia se clasifica como cualquier cosa que saca el corazón del ritmo y dentro de ella pues está la fibrilación auricular y hay otra serie de 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 verdad de de disturbios eléctricos en el caso de la fibrilación auricular auricular sin ocasiones como le dije hay procedimientos que podemos curarla y quizás el paciente está toda una vida sin tener una recurrencia de la arritmia pero en otras ocasiones hay pacientes que pues no importa hablar lo que nosotros hablamos el paciente permanece en la arritmia son pacientes que se quedan de una manera crónica persistente en esa en esa arritmia este y permanecen así entonces de por vida en esos pacientes nosotros entonces escogemos una estrategia que se conoce como control de la frecuencia cardíaca una cosa es controlar el ritmo que es volver tu corazón a esa regularidad y otra cosa es la estrategia entonces de trabajar con la frecuencia cardíaca cuando se escoge esa alternativa o es la alternativa que nos queda el paciente porque porque las otras terapias fallaron si nosotros logramos controlar verdad esa frecuencia cardíaca cuando el paciente hace actividad física usualmente son pacientes que logran tener una calidad de vida verdad adecuada hacer su actividad física salir caminar y poder vivir verdad como una persona verdad sin 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 arritmia hay la terapia médica es bien importante y claro está dentro de las terapias más importantes en fibrilación auricular es anticoagular el paciente no estos pacientes que tienen unos criterios que hacemos los médicos para verdad para poder determinar si el paciente está en riesgo nosotros utilizamos la edad si el paciente tiene que tener alta presión de diabetes si el paciente ha tenido algún evento vascular entiéndase un infarto un stroke verdad un derrame verdad en cerebro o alguna obstrucción verdad en carótidas piernas si el sexo verdad el paciente es mujer la pone verdad mayor riesgo de formar trombosis nosotros ponemos verdad en eso en una perspectiva de cálculos y cuando el paciente tiene más de ciertos factores de riesgo se entiende que el riesgo del paciente debe tener un trombo en un año es alto se recomienda a estos pacientes comenzarlos en terapia médica anticoagulante no y se recomienda de por vida del paciente no tomarlo pues está a un riesgo alto verdad de formar estos trombo doctora menciona que esto está relacionado directamente a un ritmo distinto en el corazón y que como usted bien dice ahora podemos tener algunos relojes algunos objetos gracias que gracias a la tecnología nos pueden decir aquí no va del todo quizás la situación muy bien en tu corazón y puede hacer ese llamado sin embargo es posible que una persona sepa que está pasando por una arritmia al momento de asistir al médico generalista ese médico primario cuando es el momento adecuado entonces para para decir mira quizás un electrocardiograma ayudaría a saber que está ocurriendo porque es importante darle seguimiento y además de eso acudir a los especialistas en el momento indicado realizarse los exámenes a tiempo mira en el examen físico ciertamente es nuestra mayor herramienta no el 80% está en el cuento del paciente en el historial pero ciertamente el examen físico nos ayuda a nosotros a tener a sembrar esa duda no el médico cuando haga culta el paciente observa su cuello no hay una serie de señales que el médico mira y sabe que probablemente el paciente está teniendo algún tipo de arritmia no es hasta que se le hace entonces el electrocardiograma que que nosotros pues podemos decir a ciencia cierta qué tipo de arritmia es no en ocasiones he tenido pacientes que han tenido verdad familias de la frilación auricular como se conoce como el flóter atrial es que son como hermanos no este no no es el mismo origen pero pero están ahí en cuanto a verla cómo cómo se manejan y cuando yo escucho el paciente en ocasiones tú podrías escuchar cierta regularidad es el paciente que te dice que siente como estos sustos que se va a caminar y fácilmente se acelera y no es hasta que le haces el electrocardiograma en ocasiones que que porque en vez verdad y puedes hacer el diagnóstico importante en cuanto a cernimiento el médico general es escuchar el historial ese paciente que te describe que si este estos sustos o este pulso acelerado o estas palpitaciones fácilmente reproducibles a la actividad física ese paciente deberíamos estar haciendo en un electrocardiograma pacientes que tienen alta presión diabetes como te dije condiciones médicas problemas con las tiroides obesidad amnidad de sueño verdad que son condiciones que predisponen aumentan verdad la 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 prevalencia de esta enfermedad pues esos pacientes deberían ser evaluados con un electrocardiograma es raro ver una persona joven verdad 21 25 la 30 años con alguno de estos tipos de arritmias a menos que a veces utilicen algún tipo verdad de de medicamento o o droga verdad que pueda acelerar el corazón que que si entonces podría precipitar este tipo de arritmias no es que no vemos las arritmias las vemos en gente joven pero es menos probable así que que yo diría que si tú tienes algunos de estos diagnósticos que afectan tu sistema no como diabetes alta presión este lo que dije amnidad de sueño obesidad este debería ser evaluado verdad para para por lo menos con un electrocardiograma pero ese sentimiento de ver si ese paciente tiene algún tipo de la arritmia y síntomas los síntomas son muy importantes y el paciente se queja escucharlo y hacerles el electrocardiograma qué bueno que menciona esa frase si el paciente se queja escucharlo y además de escucharlo la acción la acción puede hacer la diferencia no sólo como prevención sino como atención en el momento indicado cuando hablamos de fibrilación auricular y el impacto que tiene en la salud cardíaca usted también mencionaba el tema de los coágulos de sangre como esos coágulos pueden viajar a otras zonas del cuerpo y cómo pueden complicar o podrían en algún momento complicar la salud del paciente de la persona cuáles son indicativos que pueden hacer que una un paciente con fibrilación auricular piense en asistir por ejemplo a emergencias ante qué síntomas debe estar atento o atenta bueno si el paciente tiene acceso la relación auricular es algo que podemos manejar desde la oficina siempre y cuando el paciente no tenga problemas al respirar si el paciente tiene dificultad respiratoria que ha ido progresando quizás la evaluación en sala de emergencia es lo más ideal para él desde allí pues podemos hacer una placa laboratorio ecocardiograma una serie de cosas que se pueden hacer todas corridas y obtener esa evaluación pronta de un médico si es que en casa siento que de vez en cuando el pecho pues se acelera o esta frecuencia cardíaca aumentada pues es algo que lo podemos evaluar a nivel verdad de una oficina médica si tiene dolor de pecho la describe que tiene este pecho apretado oprimido que no puede respirar eso es algo que no debe de esperar y debe de ir al hospital y si lamentablemente verdad ya ya desarrolla la arritmia y lleva tiempo y llega a desarrollar síntomas como verdad de un infarto en el cerebro que se caracteriza por comenzar a hablar verdad de manera incoherente enredada o te dicen se me durmió verdad todo el lado derecho o pacientes que de momento sonríen y ves que tienen su labio verdad este caído esos pacientes deberían ir al hospital que necesitan esa evaluación inmediata mediante las imágenes de cabeza para poder hacer un diagnóstico inmediato y poderlo comenzar en terapia médica un dolor abdominal que el paciente comienza a evacuar de la sangre un dolor abdominal que es característico porque no puedes comer no puedes hacer nada el dolor no te va a dejar es algo que debemos ir a saber sin embargo para aquellas personas que se conectan con las otras doctoras y que además de eso puedan haber sido diagnosticadas con fibrilación auricular cuál podría ser esa mirada no solamente esperanzadora sino además de la mano de los especialistas como es posible tener calidad de vida a pesar de saber que se tiene un diagnóstico de fibrilación auricular la respuesta es sí realmente cardiología es una especialidad linda probablemente cada especialista va a decir lo mismo pero yo soy orgullosa de mi trabajo y ciertamente cuando cada paciente es como la receta de cocina no cada paciente tiene una receta particular tú te sientas con el paciente evalúa su condición y individualizar la terapia de acuerdo a su necesidad y cuando el paciente lo trabaja de la mano con su médico verdad el médico que conoce la condición y eso es lo que trabaja no es a su especialidad usualmente pueden llegar a esta a este a este momento en la vida de ese paciente donde él te dice mira realmente soy yo otra vez y puedo tener esta calidad de vida siempre como dije verdad es el médico el que le corresponde escuchar al paciente y tratar de titular la terapia médica de acuerdo a su necesidad ok en ocasiones he tenido pacientes que llegan a la oficina porque pues tienen una amiga un amigo que yo le di tal pastilla y ellos quieren que yo le dé esa pastilla en particular entonces me siento con el paciente mira en el caso tuyo particular no se te puede utilizar esta terapia médica por esta razón este no todos los medicamentos son igual para todos los pacientes para eso es que está el médico verla para poder ayudar llevarte de la mano pero ciertamente sí con terapia médica estos pacientes pueden tener buena calidad de vida yo tengo pacientes con friolación auricular que juegan tenis que corren bicicleta que nada tú verla de cielo es el límite importante es darse seguimiento con su médico obviamente y utilizar la terapia médica de acuerdo a lo que se le recomienda ese paciente en particular muchísimas gracias doctora karen rodríguez por acompañarnos gracias muy muy amable gracias a todos los que se conectaron con nosotros en medicina y salud pública nos acompañó en esta edición especial la doctora karen rodríguez ella es cardióloga forma parte de la sociedad puertorriqueña de cardiología y también del capítulo de puerto rico del colegio americano de cardiología yo lo invito a usted a que siga conectado con nosotros en medicina y salud pública punto com también en arroba revista msp en instagram y en facebook mire le va a dar a la manito que dice like de seguirnos nos busca como revista de medicina y salud pública yo espero que usted se encuentre muy bien y será hasta una nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com y